¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Soy Patricia. Hoy os traigo de nuevo otro book tag. El book tag se llama Locura Veraniega y por el que he sido nominado por Cristian os dejaré por aquí arriba su canal. Su canal se llama Cristian Sudoku o algo así, perdón, si lo digo mal Cristian. Y nada, que gracias por la nominación. Me ha gustado mucho el book tag y como amante de los book tag que soy obviamente no iba a tardar en hacerlo. Me ha gustado mucho. Empecemos con el book tag. Primera pregunta. ¿Libro que te recuerde al verano? He tenido que elegir Tú, Simplemente Tú de Federico Moccia porque aparte de que la portada es veraniega, está en la playa El libro pasa en una ciudad de España con playa así que he elegido Tú, Simplemente Tú de Federico Moccia. Segunda pregunta. ¿Lugar de ficción en el que te gustaría pasar el verano? Para esto he elegido El campamento mestizo de Percy Jackson. ¿A quién no le gustaría pasar el verano y la vida entera en el campamento mestizo? Sería lo más maravilloso del mundo y aparte Percy Jackson es una de mis sagas favoritas así que... Y nunca la menciono porque los tengo en el ebook pero digo porque no enseño el ebook. Así que quiero pasar el verano en el campamento mestizo de Percy Jackson. La tercera pregunta es ¿Un libro que te dure todo el vuelo? Yo he decidido coger un libro que me dure tanto en un vuelo corto aunque no lo termine, tanto como en un vuelo largo. Tampoco a lo mejor ni lo terminaría. Que es Canción de Hielo y Fuego, Tormenta de Espada de Josh R. R. Martin. Y en fin, tiene exactamente 1153 páginas. Y aparte la letra es minúscula, no sé si lo terminaría en un vuelo largo así que sin duda me llevaría a este y me daría para mucho juego. La siguiente pregunta ¿Te entra un bajón veraniego? ¿Qué libro eliges para animarte un poco? Esta pregunta yo siempre que me pasa eso en verano acabo leyendo no solo un libro, me leo en mi saga favorita entera. Que es Harry Potter, en este caso he cogido la piedra filosofal pero siempre que en verano me estanco, no sé qué hacer, estoy como ¿Qué hago? ¿Me leo Harry Potter? Porque me alegra la vida. Así que Harry Potter. Siguiente pregunta ¿Estás solo en la playa? Elige un personaje para tener un romance veraniego. Bueno, estoy en la playa y yo siempre digo que mi personaje favorito para tener un romance sería Finny Codale. Y aparte Finny Codale es del distrito 4 y tiene playa así que sin duda elegiría Finny para tener un romance veraniego o un romance de por vida. Siguiente pregunta ¿Estás comiendo un helado y quieres compartirlo con un amigo? ¿Qué amigo sería? ¿Qué personaje ficticio sería tu amigo? Y yo he elegido sin duda a Ronald Weasley, creo que es un amigo con todas las letras. Y bueno, ¿por qué no compartir un heladito con él? Y si no fuese Ronald Weasley elegiría a Charlie de las ventajas de ser un marginado, de las ventajas de ser invisible, depende de vuestro país. Así que me parecen que Ronald Weasley y Charlie son muy buenos amigos, así que elegiría a uno de esos. Y nada, llega la hora de taggear y taggeo a todas las personas que estéis viendo este vídeo y que os apetezca hacerlo. Vuelvo a dar las gracias a Cristian por nominarme y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.